Hola amigos de GLU, ¿cómo están? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ahora sí ya, por segunda semana consecutiva después de nuestra pausa por temas de diversos temas, ya estamos aquí de vuelta Sofía. Qué bueno, pues ya estamos de regreso, así que tenemos mucho que platicar, la verdad es que quisiéramos que fueran cinco temas, pero no, nos vamos a regir por nuestras tres. Por nuestras tres, siempre nos pasa que decimos de qué hablamos y resulta que suelen ser más de tres, pero vamos a empezar Sofía y vamos a empezar pues con lo más reciente, con lo más noticioso. Ayer en la madrugada, entre la noche y la madrugada, se dio el fallo de la corte acerca de los nuevos partidos políticos y la gran nota es que México Libre no tiene su registro. Así es, ¿qué pasará? Bueno, en medio de tanta polarización, ¿no? Porque lo platicábamos, estábamos aquí en un debate Héctor y yo antes de estar aquí con ustedes y justamente cómo está politizado todo este tema y cómo es que a partir de esa polarización se decide desde el tribunal si o quién sí y quién no tiene este partido político. Sí, creo que quien piense que solamente los argumentos acerca de si pudieron poder comprobar el origen de todos los recursos, que además entiendo que era un porcentaje no muy alto, es lo único que movió la decisión del tribunal, pues yo creo que sería ser muy ingenuos, ¿no? Por un lado, se aprueban dos partidos el día de ayer, entre ellos, el de la maestra, el de Esther Gordillo, y por otro lado, pues el de México Libre. Más allá de lo que pensemos o no, de quién conforma México Libre, como saben, es por parte del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, pues me parece, desde mi punto de vista, que sin duda tiene que ver con un tema político y en esa tesis que tiene que ver con un tema político, pues es muy peligroso que las cortes estén de lado. Sí, que el Poder Judicial esté actuando conforme a lo que se dicte en Palacio Nacional, porque entonces quiere decir que ya están tocando esos espacios en donde se supone que había este contrapeso y esta posibilidad de las autonomías de cada uno de los poderes, y hoy parece que no es así. Sin embargo, mira, yo estoy a favor de que ya no se genere ni se cree ni nada de nuevos partidos políticos, porque yo sí creo que debería ser hoy un parteaguas para hacer una revisión exhaustiva en los partidos políticos, para saber cómo se están gastando esos recursos, que además son recursos públicos y que difícilmente tienen estas auditorías. Hoy ya no se creó el partido del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, si se crean nuevos, quiere decir nuevos dineros, nuevas prerrogativas, y por el otro lado, partidos de antaño viciosos y corrompidos y de todo, sin que nada nuevo suceda. Entonces, bueno, pues eso también está. Completamente. Debería haber una revisión acerca de los partidos políticos, acerca del dinero que se está dando a esos partidos políticos. Nada más para cerrar de mi lado, pues nada más sí tener muy claro que estos partidos pareciera que son muy afines a lo que vaya a ser el partido en el gobierno, Morena y el presidente, y nada más para dejarlo claro, pues justamente al que le niegan su registro, era un partido francamente opositor a todo lo que tuviera que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, y entonces tampoco podemos dejar de lado esa pequeña vista alrededor de ese tema, ¿no? A ver qué deciden, a ver qué sigue y a ver a quiénes se unen ahora, ¿no? Porque no creo que se queden tranquilitos, ni Felipe Calderón, ni Margarita Zavala. Vendrá un tema de reflexión para ellos. Oye, Sofía, y otro tema que decías que bien que se liga a esta polarización, ¿no? Hoy el presidente en su conferencia de prensa mallanera, pues pone, como ya suele poner, ¿no? Y suele adoctrinarnos en su pantalla de atrás. Sí, me parece la mañana de adoctrinamiento. Cuando no es la primera de reforma, es otra, etcétera, pero hoy puso una serie de nombres de columnistas, entre los que hay muchos, ¿no? Estaba Maricarmen Cortés, Pascal Beltrán, Pablo Viviart, Carlos Noreth, Cantón, Fai Bartolomé, etcétera. Y el presidente muy enojado porque dice que todos los columnistas hablan mal de él. Así es, pero bueno, pues es también ya parte de lo que pasa en Palacio Nacional cada mañana, porque es más fácil descalificar a quienes te cuestionan que hacerte responsable de la situación y de lo que vive tu país. O sea, a ver, vivimos una crisis brutal en materia de salud, empezando por esa. También una fuerte en materia económica, ¿no? Hay un desempleo también total y no hay trabajo, hay que decirlo. Y la verdad es que eso no se toca, ¿no? No se habla de cómo se... Seguridad pública. O sea, hay una... También una inseguridad en todo el país, cada vez más asesinatos, más feminicidios y la gente cada vez está saliendo más a la calle. Más allá de Frena, ¿no? Que fue un tema que tocamos la vez pasada, hay más gente que sale a las calles que no tiene nada que ver con algún partido político, ni siquiera con algún movimiento como Frena. Pero... Pero bueno, pues es más fácil descalificar a quien te cuestiona, que además parte del periodismo, hay que decirlo también, es cuestionar, ¿no? Y cuestionar diferentes puntos de vista, no porque estés de acuerdo o no, sino porque estás viendo los resultados o los nulos resultados en las estrategias de gobierno, ¿no? Sí, no queda muy claro por qué el presidente, pues confronta de esta manera, que además es sumamente desigual, yo lo decía hace rato, lo platicamos hace rato, no es lo mismo que el presidente, que es el jefe del Ejecutivo, utilice Palacio Nacional, que además es el símbolo más grande de la nación, y utiliza una rueda de prensa para señalar o atacar directamente a columnistas, que columnistas, pues en sus textos, tú misma eres columnista, yo mismo también escribo opinión, es eso, es una opinión acerca de un hecho, y lo platicamos hace rato, podrá quien estar o no de acuerdo contigo, y te podrá leer o no, pero lo que no es parejo es que el presidente lo señale, ponga sus nombres y más, y creo que lo deseas muy bien, hace rato, en medio de la polarización. No, y estás utilizando todo el aparato de gobierno para descalificar a quienes cuestionan las malas estrategias y los malos resultados y lo evidente que ha pasado en este gobierno, es yo creo que básicamente lo que está pasando y no se hace responsable, porque es en lugar de que digan, a ver, dicen esto, voy a contestarles, dicen eso, voy a decirles, ok, voy a asumir la responsabilidad, a ver, vamos a hacer, ¿para qué se reúnen todas las mañanas el gabinete de seguridad si no están dando resultados, o qué pasa? Y por otro lado el tema de exhibir y exponer nombres en medio de esta batalla, que no solo va a trascender a redes, exactamente, ellos están expuestos y esperemos que no, pero si los expones a tal lado de que el día de mañana un seguidor, pues si un seguidor de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra alguno de esos en la calle y vaya, claro, y los agreda, simplemente por pensar diferente. Porque lo ha ocasionado también, este discurso de choque que se ha hecho desde Palacio Nacional, se ha visto en las calles, en las redes sociales, en todos lados, ¿qué le pasó a la senadora Lili Tellez, no? O sea, la manera de agredirla solo por el simple hecho de cuestionar la estrategia de López-Gatell fue brutal. ¿Y por qué no cuestionaron su trabajo? ¿Cuestionaron a su físico? ¿Se fueron contra ella? ¿Puedes coincidir con ella o no? Y en muchas cosas no coincidimos con Lili Tellez, pero de que tiene el derecho de poder opinar y de que también les dolió mucho como lo hizo, es relevante, ¿no? Así es, pero bueno, así las cosas desde Palacio Nacional y yo creo que pues ni modo, tendrá que acostumbrarse porque si hay alguien que siempre ha sido cuestionado es el presidente y no me refiero a López Obrador, sino también a los anteriores, ¿no? Es correcto. Imagínate, Peña, o Calderón. Oye, Sofía, y en el último tema, tú, ¿con qué vas a hacer tus quesadillas? No, la verdad es que estuvo muy chistoso, porque hubo muchos quesadillas ahora. Notas, pero ¿qué opinas de todo esto? Realmente tienes razón, es una cosa que además sale de economía, ¿no? Que trabaja junto con la Procuraduría del Consumidor y ya sacan todo este tema acerca de los quesos. Bueno, ¿te gustan los quesos? Sí, sí, sí. Sí, a mí también, me gustan muchísimo los quesos y creo que de las marcas que ahí se dijeron, pues a mí también me gustan y entonces dices, ¿no tiene tanta leche? Bueno, pues además ni tomo leche, ¿no? Porque ya a estas alturas de la vida, pues ya no se toma tanta leche, pero pues yo creo que era innecesario, ¿no? Algunas, creo que no fueron tan claros en por qué estaban señalándolos como que tenían o rompían algunas normas. Luego, luego salieron las marcas, salió Lala, salió Filadelfia, salieron todos ellos a decir que el 100% de sus productos contenían leche. Sí, aunque el comunicado de prensa, pues sí refiere a que justamente uno de los elementos que utilizan para sancionarlos es que la leche que contenían supuestamente la menos a la que marcaban, o no era leche, estaba sustituida por algo, que el peso también del producto no era tan neto como decían. Y mira, yo creo que finalmente la Procuraduría está para eso. Bueno, generalmente lo hacía, no sé si recuerdas que había una publicación. Sí, la revista Profeco, que además era muy buena. Bueno, yo la he visto digital y la verdad es que a mí me gustaba leerla a la revista porque te daba muy buenos tips, pero además también te alertaba de algunas marcas. Y te ponía eso, ¿no? Pues tal comida no tiene el pesaje que dice que tiene o no tiene los ingredientes que dice que tiene. A mí lo que me llama la atención es que si realmente pensaron o lo hicieron esta comunicación para un poco distraer de nuevo, ¿no? Era un tema que iba a explotar. Bueno, lo vimos ahí en redes sociales, todo el mundo estaba hablando de las quesadillas y de qué íbamos a comer y de cómo hacer el queso Filadelfia porque ya no podíamos comprar el queso Filadelfia. Ah, tienes que ver el video y la nota de Gluck. Pero entonces la Procuraduría ya lo hacía. Entonces, ¿realmente por qué lo hace el gobierno? ¿Va a intervenir? ¿Va a hacer algo que va a hacer permanentemente o simplemente fue ahí? Es que ¿qué ha hecho de esto así como de acuerdo a los procesos y procedimientos que siempre se cumplían? Dime si hay algo que se haya hecho así en este gobierno. O sea, no creo que haya alguno. Ahora, si sale de economía, cuando debería de salir de Profeco y todo este tema es, no, no, no cacho. Pero bueno, lo que sí hay que tener cuidado es justamente revisar que nos comemos. Eso es el punto. Ya con los etiquetados ya no podemos comer prácticamente nada. Estos etiquetados, ¿qué pasa con los chocolates? Que te comías que era sin azúcar, no sé qué, no sé qué. No, nos falta leer sin azúcar añadida. O sea, no la que ya tiene, sino extra. Qué triste. Ya dejamos de comer cosas, Sofía. Me salen los ojos así, ya sabes, de caricatura, de no, porque ya no puedo comprar nada. Pero bueno, sí, sigamos con eso. Si va a ser una política integral, este tema de los etiquetados a lo mejor no es malo, al contrario, creo que es muy, nos da mucha claridad de ver qué vamos a consumir si los quesos no son quesos y el Filadelfia no es Filadelfia. Y algo tampoco está mal. Creo que tiene que haber una política mucho más integral también de este tema para que no se queden nada más en la broma. ¿Y en qué demonios vamos a comer? Bueno, pues ni modo, habrá que buscar o hay que aprender a hacerlo. Al rato busco cómo se hace el queso Filadelfia. A mí sí me gusta mucho, ¿eh? Sí, cómo no. Yo soy que se hace como una ratona, pero bueno, pues sí, tengo que revisar. Bueno, pues chequen qué van a comer, chequen con qué van a hacer sus quesadillas. Sí. Y, Sofía, pues al lato vamos a echar las quesadillas. No, vamos por unas quesadillas ahí cerca. Al fin que somos vecinos, entonces podemos ir a consumir también lo local, ¿no? Lo local. Gracias, Sofía. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias a ustedes.